Luna lunera enamora y a la luna lunera enamora Luna, 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 luna Esta es la historia De un niño más Bueno, cuando era muy chica en realidad tenía como grandes deseos de cantar todo el tiempo y bueno, obstáculos que venían y no podía cantar no podía aprender el canto que es lo que más quería entonces como que me aboqué mucho a la escritura y ahí pude sacar de mí las cosas que tenía guardadas y me aboqué tanto que como que descubrí un mundo interior muy grande, muy vasto muy rico un refugio, un lugar muy lindo y a los 15 años logro que me regalen una guitarra y comencé como se me ocurrió digamos que era lo mejor poder mezclar la música y la poesía entonces me animé aprendí las primeras notas do, re, mi y dije ya está las primeras canciones estaban muy abocadas más al dolor más lo que era el sufrimiento que uno llevaba en el camino y bueno en la vida me fue llevando hacia lugares de sanación y hacia conocimientos de sanación y hacia redescubrir lo que es el ser humano en la tierra y el alma sobre todo en la tierra el camino que uno hace en la tierra y en un proceso y en un camino que elegí de sanarme a mí y de buscarme en una búsqueda interior empecé a encontrar mucha riqueza y lo primero fue verla desconectada que estaba yo de la naturaleza de la tierra y de lo que realmente era un ser que es sobre la tierra en la tierra parte de la tierra que mi cuerpo era tierra que mi voz era aire que mi alma era fuego y mi espíritu rodeado de todo el espíritu de la tierra primero fue el querer tocar fondo y querer querer salir adelante y con la sola necesidad de querer llegaron los recursos llegaron las personas llegó el aprendizaje y a medida que fui sanando y a medida que fui sacando se fueron presentando mayores aprendizajes y mayor información y bueno también mucha más liberación la música es una compañera para toda la vida de hecho somos música creo que la música está dentro de todo una vibración está en todos lados en todas partes todo el tiempo sí es una gran compañera que también se fue transformando lo que surgió de adentro de mí se fue transformando y la música también la música sale cuando es un momento que sale es un momento también solitario simplemente sal y ahí está cuando siento que es algo que es una canción que me llega que realmente me llega ni siquiera no las escribo me quedan guardadas en el corazón entonces ahí están es un fluir creo que es un fluir con uno que uno capta y ya está lo que siento es que antes había una mirada más egoísta querer grabar porque hay una necesidad también de reconocimiento una necesidad de ser escuchado que es otra cosa y a partir de un cambio te das cuenta que la música es para compartir que necesariamente grabar sí está bueno pero está la tengo la llevo y la puedo compartir en cualquier lugar entonces quizá la necesidad de grabar ya no es la misma que hace un par de años atrás o cuando era adolescente que querés grabar que querés tener una banda de rock cantar y no sé ahora es como compartir compartir aprender y compartir es otra cosa otra mirada para querer la tierra hay que quererse a uno mismo y para quererse hay que saber pedir perdón perdón va a pedir perdón hay que saber perdonar salir siempre a caminar mirar el cielo qué lindo que está salir siempre a caminar mirar la tierra qué linda que está salir siempre a caminar mirar la vida qué linda que está salir siempre a caminar mírate vos qué linda que está por favor me y qué linda que está mirar la tierra si te me